Muy buen día, somos la familia Pérez Romero, venimos de Monterrey, 8 años de estar aquí en el Hotel Marina El Cid, en la Ribera Maya, y estamos muy contentos de estar aquí, teníamos dudas definitivamente con la situación que se vive en el mundo, de asistir, nervios, sin embargo habíamos estado en contacto con la gente de administración, nos compartieron información de aquellas medidas que habían tomado, y bueno, tomamos la decisión y estamos acá, estamos a la mitad de nuestra visita, los primeros cuatro días muy contentos, nos sentimos muy seguros, las cosas definitivamente cambiaron, sin embargo cambiaron para bien, hay mucha higiene en todos los lugares del hotel, en las camastros constantemente son limpiados, al momento de entrar a la habitación fue higienizada totalmente, hay sellos de seguridad que te garantizan que está limpia, al entrar a los restaurantes se guarda la distancia, hoy te sirven tus alimentos, entras como huésped con cubrebocas, te lo retiras solamente al estar comiendo tus alimentos y la verdad me siento muy seguro y muy contento en estas vacaciones relajándonos aquí en el hotel, ¿Saúl? No pues hay mucha, mucha atención de los huéspedes de los clientes, de los ayunqueados o sea los clientes, y este pues eso hace que nos sintamos muy hómodos con esta visita acá. Sí, yo digo que las cosas cambiaron para bien, pero siempre es el trato cálido de siempre, o sea nos hacen sentir en familia y en casa, y eso nos hace sentir pues muy contentos, ya por eso son los años que tenemos viviendo aquí. Y yo creo que la parte más maravillosa de haber estado aquí es poder haber visto a cada una de las personas que durante estos años nos han entendido, saber que ellos también se encuentran bien, detrás de cada cubrebocas hay una sonrisa y una amabilidad que lo hacen de corazón y nos hacen sentir como en familia. La verdad estamos muy agresivos con la administración, con el Hotel Marina Alcid y pues bueno volveríamos otra vez, los invitamos a aquellos que tienen dudas a que acudan, se van a sentir muy a gusto. Pues bueno mi familia, Manuel, Natalia, Saúl, Giseth y Saúl, muchas gracias por todo. Vengan, vengan aquí, se van a sentir en casa a este hotel Teneroso. Gracias a todos por sus atenciones.